Hey 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 Carrival Music Randal 55 24 7 Studios Continental Music DJ Khalo Esto es Halo Rasta Pa todos lo gangsta ... Sieders Rasta ¡Esto es Halo Rasta! Pa todos lo gangsta My nigga represent You no prenderlo si eres Rasta ... ... ... dancing Si voy, cantarla en los barrios, siempre ha sido necesario Metiéndole fuerte maquina a la mente, mi estilo son varios En la esquina los jíbaros, mezclao con la gente demente La tomba pendiente y perdón muy consciente que esto se pone caliente Dímelo Diego, prenda motores, avisa a la Winnie que vamos a correr Tomba pa' arriba y la adrenalina, bro que llámame al Perla también Si ve lo brando, con la moto volando Dígale socio a la gente en la calle que Jaycee está resucitando Resucitando Vengo por billetes de 100 Y si la fama se acerca, le digo que yo no le voy a correr Estoy preparado pa' primer round Involucrao, con mi sello disquero que nos tiene activao Zumba leque, zumba leque, zumba leque, zumba with now La jeva activa a los rastas, encienda a los niggas, a los rastas Todos los gatos fuman a los rastas, pero de barrio demuestro mi gata Voy down to the street on fire, mi sangre me dice que vaya Que le meta los huevos a esto y que siga parado en la raya Esto es a los rastas, pa' todos los gangsta My nigga represent you, no prenderlos si eres rastas Esto es a los rastas, pa' todos los gangsta Esto es a los rastas, pa' todos los gangsta Esto es a los rastas, pa' todos los gangsta Esto es a los rastas, pa' todos los gangsta My nigga represent you, no prenderlos si eres rastas La gente me dice que pasa mi pana, la industria se puso caliente En la caída hay muchos bogones hablando y diciendo que son delincuentes Estate pendiente, que hasta el más bravo en la selva le tumban los dientes Avísale a toda la patota, a la gente la santa que dice presente Pa' la gente de la colina, lo que sabe es que vamos pa' encima Aquí vienen las viejas escuelas, one more time, rompiendo tarimas Dicen los gatos, que venimos con la artillería Avísale a Dacia y al fresco, los pioneros de la maestría Seguimos al mando, con mi pana Ronaldo, la moto sonando Puro estén a los rastas, en la calle vacilando La copa es mamando, seguimos representando JC, COVID, Volcano, los que siguen controlando Tenemos estilo, escucha mi amigo, no puedes con esto, quedaste partido Somos agresivos, por eso lo digo, lo vivo, lo escribo, lo recontradigo Suena imperativo para tus oídos, quedaste dolido, te tengo testigo Si quieres un poco de esto, ven que esto es divertido Esto es Halo Rasta, pa' todos los gangsta My nigga represent you, no prende los cierres Rasta, esto es Halo Rasta, pa' todos los gangsta My nigga represent you, no prende los cierres Ey yo, Joelito King, Andy del Quiaro, DJ Gangsa, the gangsta shit DJ Khalo, en Miami, California, Bobby Sierra nigga Mingo J.F., Brian Ponce, Randall, tu looper favorito Alin Spida, Teo, Ray Pérez, Elani, Dímelo Felipe Araujo 55, El White Love, Baby Josh, Dímelo Clancy, Dímelo Ma Galaxy, The Big Monster, Alfredo Varela J.C. con mi Volcano, niggas Dímelo Francis, vamos sin tanto marapeto Biggie del Centro, Licandro pa' el Lunático Jake 17, Diego Giraldo Allí en Puerto Rico, Fabián